La 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 Cuantas veces me quedo pensando en las cosas que hicimos Dijimos bien fin, hoy sin fin, de pequeños detalles Andar por las calles, cantar o reír son las cosas que hacemos a diario importantes o no son de ti y en un mundo quizá imaginario nos parece divino existir disfrutar al brincar de la mano agua que la lluvia dejó por ahí es tirarse a cortar una rama o quizá pararnos a ver un rubín son las cosas que hacemos a diario importantes o no son de ti y en un mundo quizá imaginario nos parece divino existir nos parece divino existir queridos amigos la ciudad Celia Ester García acompañada por el piano inolvidable de C.T. Cuevas la lá 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 ¡Gracias!